sobre todo ayuda que como como los gastos de producción y las barreras para entrar o sea tú no puedes decidir mañana que me voy a montar una serie de televisión o sea imposible porque hay miles y millones de gastos que no puedes abordar como individuo el podcast lo puede hacer cualquier persona con lo cual crea una situación donde hay muchísimos podcast con con todo tipo de nichos pequeños que le pueden hablar a una persona de una forma mucho más mucho más distinto de lo que le es un cuando tú creas algo para que requiere tanta inversión de entrada tienes que llegarle a un número mínimo de personas para poder recuperar esa impresión no y el podcast es como los gastos de producción son más pequeños tú puedes lo que se dice en super servos a crear una comunidad aunque sea pequeña pero leal donde realmente les das les das un producto que ellos absorben dentro de su vida de una forma mucho más total no pero totalmente ayuda que el podcast es un en ese sentido es es un medio muy populista no porque no hay ningún podcast que sólo se tenga que pagar para escuchar o sea no hay alguno pero es muy muy pocos no o sea el primero es primordialmente un medio gratis totalmente es cierto que alguna gente ha creado un podcast muy exitosos que luego lo convierten en una especie de freemium model en que hacen uno gratis y luego otro para para gente que paga pero 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 desde luego o sea el val el la los gastos de producción y distribución son tan pequeños que hace que el podcast sea un medio totalmente distinto en cuanto a barreras de de entrar en el en el ruedo digamos que eso es una serie de televisión o una película que es que sólo puede hacer los más privilegiados de sabes es muy complicado ¿no? ¿no? no? Gracias.